El señor Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, como presidente del Comité Científico del 31 Congreso de Semes y después de más de un año de trabajo, tengo el honor de estar aquí en representación de todo el Comité Científico para darles la bienvenida a esta sala sinfónica del Palacio de Congresos de la ciudad de Girona. Girona, ciudad de los cuatro ríos, está enclavada en la confluencia de los ríos Ter, Güell, Galligans y Oñá. Su casco histórico, dominado por construcciones medievales, con reminiscencias romanas, árabes y hebreas, permite recorrer más de dos mil años de historia. Pasear por Girona es descubrir pequeños rincones donde poder perderse. Entre ellos, el barrio judío que conserva todavía la magia de sus calles estrechas, o las casas de Loñá, la Basílica de San Félix y la Catedral, que además forman parte de la imagen de la portada de este Congreso y que nos acompañarán durante estos días de ciencia y cultura. Cultura, porque hemos querido recoger el testigo del magnífico Congreso Semers Toledo 2018, cuyo lema era Urgencias, Ciencia, Arte y Cultura. En Girona les hemos preparado un programa para que puedan disfrutar de la cultura catalana y de su gastronomía, precisamente la denominación de mar y montaña, que engloba muchas de sus recetas no es más que la acertada combinación de ingredientes de primera calidad, capturados unos en la costa y cultivados los otros en el interior. Pero hablemos de ciencia. En mi opinión, nunca un Congreso de Semes ha tenido un lema con tanto impacto en el programa científico. Urgencias, la fuerza del equipo, fue escogido por votación de sus socios entre los lemas de los diez últimos congresos de la Societad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias, SOGMUE. Un lema que justifica un track internacional donde líderes mundiales expondrán mañana por la mañana la práctica de la medicina de urgencias. Un lema que mañana por la tarde dará nombre a una mesa específica del Congreso cuyo protagonista, don Antonio, será atendido por expertos de diez grupos de trabajo que abordarán sus problemas de salud. La fuerza del equipo significa que los 36 grupos de trabajo de Semes y los 34 miembros del Comité Científico hemos trabajado durante este año para poder desarrollar un programa que hoy y en el Palacio de Congresos les compartimos y esperamos que sea de su interés. 14 cursos precongreso, 86 mesas redondas, 74 talleres, 475 ponentes, 60 miembros de comités organizador y científico, 2.683 comunicaciones científicas, con 5.821 evaluaciones por parte de 44 evaluadores, para finalmente aceptar 2.329 comunicaciones. Estos son algunos de los números que justifican que este sea el mayor Congreso que haya organizado en Girona y, en el ámbito de urgencias y emergencias, sea uno de los mayores de Europa. Pero estos números estarían vacíos y sin sentido sin el número más importante, un Congreso para más de 3.000 personas. Sin cada uno de ustedes, todo este trabajo no tendría ningún sentido. Finalmente, la fuerza del equipo también debe servir para agradecer el trabajo de todas las personas e instituciones que nos han permitido llegar hasta aquí. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la alcaldesa de Girona, excelentísima señora Marta Madrenas Ymir, representada en este acto por la regidora de Salud, señora Eva Palau y Gil, y a todo su consistorio por las facilidades en la organización de este Congreso. Suya fue la propuesta de realizar la cena de clausura de este Congreso en el Parc de la Devesa, el parque urbano posiblemente más grande de Cataluña y declarado Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat. Gracias también a todas las instituciones que han aportado su granito de harina en hacer realidad este momento. Excelentísimo señor don Jaume Dulzat Rodríguez, alcalde de Lloret, Diputación de Girona, Dipsalut, Convention Bureau de Girona, Lloret y Costa Brava, colegios profesionales, gracias a todos. Gracias también a SEMES y especialmente al señor don Juan González Armengol, su presidente, por creer en la capacidad de la Junta Directiva de SOMUE para la organización de este evento en momentos complicados. Gracias al doctor Agustín Julián, de todo corazón, por su soporte y por sus consejos en momentos de duda. Gracias también a SOMUE por creer en este proyecto, uno más entre tantos otros que hemos podido desarrollar en estos diez años de Junta Directiva. Gracias a su anterior presidente, doctor Miquel Sánchez, por creer en mí para liderar el Comité Científico. Y gracias a su actual presidente, doctor Óscar Miró, por mantenerme la confianza. Gracias también a todos los grupos de trabajo de SEMES, a los miembros de los comités organizador y científico, y muy especialmente a esa pequeña familia que formamos los miembros del Comité Científico de SOMUE. Sin el esfuerzo de todos, sin vuestro empeño y sin vuestra dedicación, nada de todo esto hubiera sido posible. Solo los que alguna vez habéis organizado un evento de esta magnitud, sois capaces de entender este sincero agradecimiento por las horas de trabajo que habéis sacado de vuestro tiempo personal. No quiero acabar sin agradecer el inconmensurable y diario trabajo del Gabinete de Prensa y Comunicación y de la Secretaría Técnica American Express. Chelo, Marta, Antonio, Eva, Silvia, Gloria y tantas otras personas anónimas que han trabajado al ritmo de urgencias. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año para este Congreso. Gracias por vuestra disponibilidad, por vuestra amabilidad, por hacer fácil lo difícil, por favorecer que ideas innovadoras se hayan podido implementar en este Congreso y por vuestra asertividad en saber decir que no con una sonrisa. Ha sido un auténtico placer trabajar con todos vosotros durante este año. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes, congresistas, Mónica, Ana, Antonio, Josep María, Dulós, Alberto y tantos otros, hasta dos mil ochocientos, cifra mágica muy cerca del récord de participación de congresistas en los congresos de SEMES. Vuestra presencia en Girona da sentido al trabajo de este último año. Nos ha permitido y nos permitirá seguir creciendo como sociedad y nos ha estimulado a trabajar por un programa científico mejor. Y a cabo, tres deseos. Que disfruten de este Congreso, tanto como nosotros lo hemos hecho día a día cuando lo organizábamos. Que la ciencia que aquí aprendan la trasladen a la asistencia de sus pacientes y que gocen de la cultura y gastronomía de una ciudad, Girona, que se ha volcado con todos nosotros. Gracias y bienvenidos al 31 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Girona 2019. A continuación, por favor, tiene la palabra el señor Óscar Miró y Andréu, presidente del Congreso Nacional SEMES. Gracias, Emili. Bienvenidos a Girona. Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de teneros a todos vosotros aquí. Yo creo que es un deseo compartido por los que hemos estado durante estos últimos 12 meses trabajando en pro del Congreso. Nos hacía mucha ilusión de verdad teneros aquí y para nosotros hoy es un gran día. Es un gran día porque compartiremos unas horas, unos días de más proximidad y probablemente con muchos de vosotros, yo diría que nominalmente con muchos de vosotros, pero en el ánimo con todos vosotros, yo me siento amigo. Porque cuando uno comparte objetivos y comparte ilusiones, y yo creo que compartimos muchos objetivos y muchas ilusiones como urgenciólogos, la amistad fluye mucho más, mucho más rápidamente. Por tanto, amigos, gracias por estar aquí. Agradezco, agradezco al presidente de SEMES la apuesta que hizo por nosotros hace dos o tres años porque, porque sabéis que, bueno, a veces la vida pues tiene momentos más fáciles y más difíciles y era una apuesta, era una apuesta importante la que hacía por nosotros. Nos hizo confianza y nosotros estábamos seguros de que íbamos a ofrecer un gran congreso y que íbamos a obtener una respuesta vuestra, con vuestra asistencia, con vuestra presencia, como así tenía que ser y así ha sido. Como dice Emily, son más de dos mil ochocientos los inscritos, probablemente pues llegaremos a tres mil, pero yo creo que el número no importa. Lo que importa es esta voluntad de avanzar y en esta voluntad de avanzar yo creo que nos encontraremos siempre juntos y siempre unidos. Quiero agradecer a la industria, yo creo que es el único que se ha dejado Emily, también la ayuda que nos presta en poder poner en marcha el congreso y en poder llegar a los objetivos y es de agradecer pues también que en épocas difíciles nos preste esta atención. Agradecer de corazón a la alcaldesa y a la ciudad de Girona que nos haya abierto las puertas y agradecer especialmente a la honorable consellera su presencia hoy aquí. Hace tres o cuatro años los urgenciólogos en Cataluña estuvimos muy contentos que por primera vez se ponía encima de la agenda política de la Generalitat de Cataluña un plan nacional de urgencias en Cataluña que tanta falta nos hacía y que hasta entonces no habíamos tenido y mucho más contentos nos puso cuando vimos que dentro de las líneas fundamentales y de los objetivos que tenía la consejería, la consejería en aquel momento representada por el conseller Toni Comín era la defensa de la especialidad de medicina de urgencias desde aquí, desde Cataluña como uno de los elementos indispensables en nuestra mejora, en nuestro afianzamiento y yo sé que no es la solución inmediata a los problemas pero es la única solución a medio y largo plazo para solucionar muchos de los problemas crónicos que arrastra la medicina de urgencias y emergencias en nuestro país. Empezamos ya hace mucho tiempo que somos la excepción, quedan tres o cuatro países en Europa por tener la especialidad reglada y es muy triste ver que compañeros de otras especialidades pueden ir a ejercer a otros países del ámbito europeo porque sus especialidades tienen su misma especialidad en los otros países y en cambio nosotros si queremos ir a trabajar pues no podemos mostrar nuestro título de especialista a pesar de que la mayoría de nosotros hemos pasado muchos años en urgencias y deseamos pasar muchos más. gracias de nuevo, cualquier cosa que salga bien es mérito de los que me acompañan en este viaje y cualquier queja dirigirla a mi persona porque será responsabilidad mía espero que paséis dos o tres días de lo más agradables posibles gracias a continuación tiene la palabra por favor la señora Eva Palauigil, regidora de salud de la Ciutat de la Ajuntament de Girona. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Girona, honorable consellera de salud de la Generalitat de Cataluña, presidente de SEMES, presidente del Comité Científico, presidente del Congreso, delegado de salud territorial de Girona, de Gano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, amigos, compañeros congresistas, bienvenidos otra vez los repito a Girona y en primer lugar quiero excusar la presencia de la alcaldesa, señora Marta Madrenas, que le ha sido imposible acompañarnos, pero sí que les transmito el compromiso que mañana a mediodía aproximadamente estaremos aquí con ella para poder compartir con ustedes la vivencia de este Congreso y poder estar un rato con todos ustedes. Miren, yo les voy a ser sincera, estoy un poquito emocionada y les diré por qué, ¿no? Yo, aparte de regidora, que es una cosa temporal y limitada en el tiempo, soy doctora, ¿no? Y toda mi vida profesional he estado trabajando en urgencias. Por lo tanto, he asistido a muchos congresos de las SEMES a este lado, ¿no? Y nunca, nunca me hubiera imaginado estar viviendo lo que estoy viviendo en estos momentos, ¿no? Participar en la inauguración de un congreso de las SEMES, que es muy importante, pero además hacerlo en mi ciudad, ¿no? Por lo tanto, os lo quiero agradecer. He querido agradecer a las SEMES porque me dais esta oportunidad que para mí es muy importante, ¿no? Creo que es muy, y os felicito, acertado, la decisión que habéis tomado en los últimos años, Sociedad, de realizar estos congresos ya no, aparte de las grandes ciudades del país, en ciudades, digamos, de tamaño más mediano, ¿no? Yo creo que esto es muy positivo, y lo digo sinceramente por dos cosas. Primero porque, no nos engañemos, mediáticamente se da más a conocer, hay un... la transmisión que hay es mucho más importante porque en una ciudad grande, como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, no me quiero decir Madrid, Valencia, no me quiero decir nada, pasan muchas cosas. En las ciudades medianas no pasan tantas cosas, con lo cual podemos ser mucho más receptivos. Pero también porque creo que es mucho más fácil establecer sinergias entre el mundo profesional, que hoy estamos aquí, cada uno en su situación, desde los técnicos, enfermería, médicos, con la sociedad. Y es muy importante en nuestra profesión establecer estos puentes de cooperación, de diálogo, y que se nos conozca, ¿no? ¿Qué hacemos? Mañana habrá un simulacro. La ciudad de Girona verá qué quiere decir hacer un simulacro que ha visto otros y cómo actuamos y cómo trabajamos y que realmente somos un equipo. Por tanto, os felicito porque esta decisión que ya hace años que habéis tomado, yo la valoro como muy positiva. Sí que les he de confesar que hace aproximadamente un año, yo creo, más o menos, cuando se nos dijo, venimos a informaros que haremos el próximo congreso de ASEMES en vuestra ciudad, en Girona. La verdad es que nos quedamos así como un poco, ¿qué va a pasar en Girona el junio del 2019? Como decía el doctor Gené, es el primer congreso de estas dimensiones que organizamos en nuestra ciudad. Y nos dio pánico, la verdad que nos dio pánico. Pero a medida que íbamos, algunos de las personas que vinieron a comunicarnos son compañeros, amigos, ¿no? Y ya nos daba confianza, pero realmente cuando fuimos trabajando poco a poco y viendo cómo estaban trabajando las personas que llevaban a cabo la organización, tanto desde el punto de vista científico como organizativo como tal, ya nos fuimos relajando como ayuntamiento porque ya vimos que las cosas irían bien, cosa que se está confirmando ya desde ayer y se está confirmando por momentos, ¿no? Por lo tanto, bien, nos lo agradecemos. Lo agradecemos que eligiera Girona para hacer este congreso. Como ya se ha dicho antes, pero también os lo quiero decir, Girona es una ciudad como es nuestra ciudad. Es una ciudad mediana, acogedora, amigable, que todas las personas son el punto fundamental de cualquier acción que se tiene en esta ciudad y abierta, abierta al turismo de cualidad, pero también en los últimos años hemos apostado muchísimo por los congresos que como hoy tiene lugar el inicio hoy. Congresos científicos que aportan un alto nivel de profesionalidad en nuestra ciudad, porque somos conscientes que si tenemos un alto nivel de profesionales en nuestra ciudad, en nuestro país, avanzaremos de forma positiva. De hecho, dentro de la nueva legislatura que vamos a iniciar en estos momentos, hemos apostado para una ciudad tecnológicamente activa y apostamos muy fuerte con diferentes proyectos que nos voy a explicar ahora porque no es el momento, pero dentro de esta apuesta, lógicamente, hay toda la vertiente de la sanidad tecnológicamente también de dar soporte. Por lo tanto, ya sé que cuando se está en un congreso tener horas libres es complicado, es complicado. Pero yo les voy a poner un reto a todos ustedes, intenten escaparse un poquito, no lo vamos a decir a nadie, pero intenten escaparse y disfrutar un poquito de nuestra ciudad. Antes los decía, tiene su encanto, tiene su encanto, su barrio antiguo, su barrio judío. Yo llevo 30 años viviendo aquí y cada vez que me puedo escapar un poquito así de escondidas, siempre descubres algo que te lleva dentro. Y también, como creo que ustedes serán los grandes congresistas y se escaparán pocos, sí que ya les dejo el último reto. Hay una leyenda en Girona que es que, lo voy a decir tal como se dice, con todo respecto, es que hay una figura que es un león muy pequeñito que está al inicio del barrio antiguo de Girona y hay una leyenda que dice que si le haces un beso en el culo de la leona, vuelves a Girona otra vez. Por lo tanto, el reto que les pongo a todos ustedes es que, cuando puedan, vayan a hacer un beso al culo de la leona y así disfrutaremos de su presencia dentro de unos días, relajadamente, con sus familias y disfrutando de nuestra ciudad. Y ahora ya para finalizar, déjenme hacer de política porque dicen que si los políticos no pedimos nada, no se vale. Yo sí que les haría, sé que el presidente de la sociedad y todas las personas que forman parte de la Junta están trabajando muy y muy en serio por aquel tema tan, tan, tan solicitado por todos los que estamos aquí, la especialidad. Yo les diría, por favor, avancemos, sé que estáis en buen camino, que si os podemos dar, ya sé que desde el mundo municipal no es la vía más adecuada, pero que estamos aquí, que si os podemos ayudar, que sí, pero que por favor, avancemos, por favor, porque me quiero jubilar siendo urgencióloga. Y ya termino. Disfruten mucho del Congreso, disfruten de nuestra ciudad. Bienvenidos y esperamos veros dentro de unos meses paseando otra vez por la ciudad. Gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias. Honorable señora Alba Vergés y vos, consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, estimada querida Eva Palau-Yi, reyedora y compañía de la Salud de Girona, querido Óscar Miró y Andreu, presidente del Congreso Nacional del 31º Congreso Nacional de SEMES, Girona 2019, y Cleirio Emili Genetaus, presidente científico del Congreso Nacional, queridos representantes del Ayuntamiento de Lloret de Mar, del Comercio en Buró, de la Diputación, queridos presidentes de los colegios de Médicos y Enfermería, decanos, miembros de la Junta de Directiva, del Consejo de Dirección, queridos miembros de la Junta de Directiva de Asunmú, especialmente, dear, dear Judith Tintinalli. Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a todos vosotros, a todos ustedes, al 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de SEMES. Es para nosotros un auténtico placer, una vez más, celebrar el que de nuevo se va a convertir en el mejor, y lo puedo decir claramente por datos, Congreso de la Historia de nuestra realidad socialcientífica, con más de 3.000 asistentes, prácticamente, y un programa que supere las 200 actividades. Quiero, algunas de ellas pueden ser 22 simultáneas. Quiero, además, desde ahora, por supuesto, ya lo he hecho varias veces, pero en público, delante de todos ustedes, es merecido, les probaré un aplauso incluso, agradecer el trabajo intensísimo de más de un año de trabajo de los comités organizadores y científicos liderados por los doctores Óscar Miró y Emilio Yené, y quiero hacer una mención especial a Pérez Rimbao. No ha parado. Usted es algo más mater del Congreso. Tengo que decir, por supuesto, junto con el equipo de Congreso habitual de la sociedad, la inestimable aportación de nuestra Secretaría Técnica American Express. Gracias, de verdad, y lo ha dicho Mili, lo ha dicho Óscar, a la alcaldesa, a los alcaldes tanto de Girona como de Lloret de Mar. La colaboración ha sido absoluta, estamos encantados y estamos tremendamente agradecidos. Ha sido a gusto trabajar. Y yo cambio un poquito el gesto y voy a decirles algunas cosas que, a lo mejor, pues sabemos mucho de nosotros, pero hay gente que no lo sabe. Por supuesto, nuestra querida consejera, ahora lo sabe, seguro. La atención sanitaria urgente en España supone un volumen importantísimo en el conjunto de prestaciones que el sistema sanitario pone a disposición de los ciudadanos. En el año 2018 prácticamente se resume en 30 millones de consultas y 6 millones de consultas en los servicios de hospitales y 6 millones de consultas en los servicios de emergencias. Es una prestación sanitaria que, como todos sabéis, como todos sabemos, supone el trabajo las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Implica, además, la compatibilización de la conciliación entre los derechos laborales de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos. Y sabemos hacerlo y lo continuamos haciendo. Y podría decir que somos el único colectivo sanitario que tiene esa mentalidad. Se produce casi… Esto se produce, además, casi en ninguna otra profesión de médico. Ya lo he comentado y, además, ha ocurrido hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora, sin ningún tipo de reconocimiento ni horizonte profesional al no existir esta especialidad médica. Cuando hablo de especialidad médica, hablo para los tres colectivos. Estamos hablando del reconocimiento del trabajo de todos los colectivos implicados en el trabajo de las urgencias y emergencias, ¿eh? Es muy importante. Y a pesar, ¿eh? A lo que se habla tanto de ley y esas cosas, de lo que dice la legislación vigente. Es notoria la repercusión que tienen medios de comunicación, las constantes noticias referentes a distorsiones que puede haber en el funcionamiento de estos servicios, con imágenes que a veces atentan a la lidiar de los pacientes en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y junto a ello es también conocido el imprescindible papel que tenemos y que tienen estos profesionales en los servicios y en las patologías tiempodependientes, como el ictus, la parada cardíaca, etcétera. El politrauma, el infarto de miocardio, los pacientes de tráfico. Así como su decisiva e imprescindible participación en situaciones de catástrofes, incidentes de múltiples víctimas, como los atletas terroristas, como por desgracia tuvieron la desgraciada oportunidad de padecer en el año 2017 en Barcelona y en Cámbres. Por todo ello, a nivel mundial, y luego haré algunas referencias que son novedosas e importantes, es aceptado, ya se ocurre, que es un servicio público esencial, así de simple y así de claro. Dentro del resto de prestaciones de cualquier sistema sanitario, para lo cual es imprescindible, es imposible no hacerlo bien, para hacerlo bien que haya una formación reglada, que dé satisfacción, además de estas, a otras muchas necesidades. La legislación española, ya lo he comentado, en convergencia con lo contenido de la normativa europea, define claramente la formación de cinco años sin que se haya producido esta decisión por parte de los diferentes responsables del Ministerio de Sanidad hasta día de hoy. Existe un amplísimo e incuestionable consenso en la sociedad española sobre esta necesidad, tanto a nivel social, como profesional, como institucional, como administrativo y político. Y ya, si era un grave y un problema, la absoluta inexistencia de perfiles profesionales que pudieran dedicarse a esta especialidad con un mínimo de garantías formativas, al no existir esta regulación, este vacío legal ya ha originado que no haya profesionales para dar cobertura a estos servicios, formados o no, y que ya se están produciendo incluso cierres de prestaciones en numerosos lugares por esta razón. Siendo frecuente, además, la sobrecarga de muchos profesionales y su consecuente repercusión en la atención a los ciudadanos. Estas cosas que hemos dicho hace bastantes años y lo seguimos diciendo, ahora han escalado un poquito más a nivel mundial. Entendemos muchas de las reclamaciones que pueden hacer otro tipo de colectivos, incluso muchas de ellas las podemos compartir. Pero los servicios de urgencias son los únicos dispositivos asistenciales prácticamente dos tercios del tiempo de la primera atención sanitaria a la población. Eso implica noches, mañanas, los 120 festivos, etcétera, etcétera. Los puentes, los acueductos, todo ese tipo de circunstancias que se producen a lo largo del año. Todo esto lo conocen, lo saben, los responsables políticos que gestionan el día a día de la sanidad de todas las comunidades. Nos lo han dicho, además, por activa y por pasiva. Están muy mentalizados de eso. Y así se lo han trasladado, además, a los anteriores y a los actuales responsables, de momento, del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es el máximo responsable de este vacío formativo, sin entrar en las razones oscuras por los que esto no ocurre, más que oscuras, muy negras. Por ello también lo es de las consecuencias que ha venido teniendo y va a tener, especialmente en la población española. Parece que en España lo único que funciona es la movilización o recurrir a la vía judicial. Es paradójico. Nuestra especialidad, Juan, con eso también, es muy vocacional. A pesar de su frecuente dureza, apasiona. Todos lo sabemos, todos lo sabéis. Y eso marca una personalidad especial. Tenemos muy arriesgado en nuestro interior que salvamos vidas con mucho frecuente, tangible, con comprobación inmediata y con última consecuencia de muchas situaciones de muchos pacientes. Y esa misma responsabilidad es la que nos ha permitido mantener nuestra propia disciplina en autoformación, en crecimiento y sostenimiento de los sistemas de urgencia y emergencias en España, que por lo demás están bastante desarrollados. Las y los urgenciólogos y emergenciólogos tenemos un fuerte arraigo y popularidad entre la población española. Hacemos nuestros a los pacientes la dignidad, el desempeño, la vocación de servicio y el compromiso con el sistema sanitario, en definitiva. Pero los últimos años empiezan a ser también nuestras en límites que ya son intolerables. Ya no lo toleramos más la indignación, el bochorno y el profundo malestar. Y a partir de ahora la denuncia y la reivindicación. Pero no se preocupan. Gracias al doctor Pérez Llorens, al maestro Llorens, lo vamos a hacer siendo simpáticos. Los tiene muy mentalizados. Si no era suficiente con todo esto, la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que creo que conocen, acaba de emitir un informe y una resolución en su 72 asamblea celebrada recientemente en la ciudad de Ginebra, contundente y claro, y que insta a todos los Estados miembros, palabras de OMS, no palabras de Dios, palabras de OMS, a desarrollar sistemas de urgencias y emergencias y una especialización adecuada a los profesionales como garantía de equidad, igualdad y salud en los sistemas sanitarios. Este proyecto de resolución fue presentado por países que tienen poca importancia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, América, Etiopía, Perú, y por supuesto la Unión Europea y todos sus Estados miembros, incluido el español. En esta resolución, la OMS denuncia que si existieran servicios de atención de urgencias adecuados y dotados, los pacientes podrían llegar a ellos a tiempo, se podrían evitar, y lo dice la OMS, millones de funciones de muertos y de discapacidades a largo plazo, debidas a traumatismos, infecciones, etcétera, etcétera. Asimismo, defiende que la atención de urgencias es una parte esencial de la prestación de servicios de salud en los sistemas de salud y el consejo de urgencias bien diseñados facilita el reconocimiento oportuno, la gestión del tratamiento y, en su caso, el tratamiento continuado de enfermedades agudas de forma adecuada, tanto como mitigar consecuencias de desastres y eventos, creo que lo he dicho antes parecido, lo digo que también son palabras de la OMS, la falta de este acceso oportuno a la atención de urgencias es una de las cosas que originan amplios y graves problemas de salud pública. Al no tener en particular, y pongo énfasis en esto, acordemos del informe de los defensores del pueblo, de todos, incluido el defensor del pueblo de Cataluña, especialmente a las personas frágiles, a las personas más vulnerables de nuestra población. Esto es muy importante, lo que lo ha convierto todavía en un problema peor de salud pública. Y les puedo garantizar, y se lo dice un madrileño, que parte catalán, que vive en Madrid con concentración. España es un país con mucha dispersión, con mucha dispersión, y se ha metido con mucho con eso también la Organización Mundial de la Salud, y se generan desigualdades. Eso es muy importante. Y volvemos a decirlo, lo hemos dicho nosotros también, también lo dice la OMS, es la principal red de seguridad, la red de seguridad del sistema sanitario, y el principal punto de atención, de la atención sanitaria, por supuesto, de los pacientes agudos y de muchos pacientes que tocan por prioridad o que contactan por prioridad con el sistema sanitario. Por todo ello, pide la OMS que se hagan esfuerzos en las situaciones que he comentado ya antes, e insta en su resolución a todos los Estados miembros a crear políticas en favor, tener una financiación sostenible, la gobernanza eficaz, hacerse universal a una urgencia segura, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hacer una referencia especial. La especialidad está creada en la vía militar en España, en la parte de medicina, y hoy les anuncio, ya se ha publicado en el web, la especialización en la enfermería de urgencias y emergencias. Quiero darles las gracias. Me suena a eso de que los españoles somos iguales. Nosotros tenemos una magnífica relación con todos los, por supuesto, con nuestros amigos militares y hemos colaborado con ellos, gracias a Esther Borjón y a todo ese equipo que ha colaborado con la parte de enfermería de la sanidad militar. La esencia de la existencia de esta sociedad científica es la formación. Podemos afirmar que los fines recogidos en nuestros estatutos no los hizo la ONS, lo decimos nosotros. Todas nuestras estrategias van encaminadas a ello. Este Congreso es un ejemplo más y toda la estrategia de reivindicación, parece que estoy muy reivindicativo, se sostiene en esa única premisa, en la formación, para dar una atención de calidad simplemente. Por eso anunciamos previa instancia al Ministerio que presentamos, ya tenemos ya prácticamente preparada, una denuncia en los altos tribunales del Estado, en la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ministerio está obligado a regular esta especialización que es más costefectiva y menos onerosa para las actas públicas. Eso se llama especialidad primaria. Podemos demostrar, además, científicamente, por algún listo de estos que están alrededor del Ministerio, que es más costefectiva y lo podemos demostrar científicamente que otro tipo de situaciones que alargan la vida laboral o que incorporan a los profesionales prácticamente a los 40 años. No voy a decir ni el nombre de la palabrita. Además de esto, y esto lo decimos también en serio, las demandas en relación con las urgencias y emergencias constituyen la tercera causa del total de la vía penal en España. En el mundo del derecho y ante la población, a efectos de responsabilidad médica se consideran urgencias como una especialidad más y se piden responsabilidades como tal. La sociedad también lo percibe y son servicios, además, muy demandados, ya lo hemos comentado. Lo que estaba ocurriendo ahora pulveriza directamente el espíritu de la propia legislación y vulnera principios fundamentales ya también básicos de la propia población y, por supuesto, de los profesionales. Y esta afirmación tiene su refrendo ya en la jurisprudencia española con la doctrina marcada por el propio Tribunal Supremo. Este aspecto ya ha tenido repercusión en indemnizaciones o no penalizaciones derivadas de estos procesos en la Administración central. No es un tema menor. En alguna audiencia provincial ya se ha incluido también. Y añado y siguiendo ya el dictado de lo contenido de la Resulta de la ONU a partir de ahora hacemos responsable al Ministerio de Sanidad de las consecuencias médico-legales de la no regulación de la especialidad en España y ofreceremos asesoramiento a todos estos aspectos a los profesionales que se vean implicados además de contactar con aseguradores y asesoraciones de pacientes. Todo lo que tenga que ver con la no formación que debería estar regulada en este país. Y, por supuesto, instamos, consiguiera a las comunidades a pasar las minutas y las facturas al propio Ministerio. Cambio la cara y ya termino. Me queda poco. Estando en Cataluña y quiero decirlo es la tierra de la mamá es obligado y queremos hacerle una mención especial a Pepe Millá segundo presidente de nuestra sociedad imagino que disfrutando actualmente de sus nietos que deben estar un poquito mayores los nietos también pero no mejor aquí pero de luego jugando al golf. Fue el primero que dijo que llegaría un día y que se estiría la especialidad médica por derecho como ya existe de facto proféticas palabras. Otra persona que nos gustaría destacar es a Miquel Sánchez director del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Barcelona Miquel es una de las personas de referencia a esta sociedad científica en Cataluña y en el resto de España en el resto de Estado y fuera de España. No sería posible entender la sociedad sin él y el mundo de la emergencia en España sin él. Agradezco haber aprendido de él y haber compartido momentos estupendos que supongo que seguiremos compartiendo. Y la otra persona no podía ser menos es Óscar Miro también persona de referencia de la sociedad que ha llevado lo que es más difícil su presencia e influencia por todo el mundo científico a través de su excelente gestión de la revista Emergencias con todo su equipo. Nuestra revista como editor jefe. Como saben con un impacto cercano a cuatro probablemente ahora desborde esta cifra única revista en el primer cuartel de su especialidad junto a la de la sociedad de cardiología y tercera del mundo de su especialidad. Gracias por tu esfuerzo y dedicación Óscar es un privilegio conocerte y compartir momentos como los que estamos compartiendo ahora mismo contigo. Y como siempre y ya termino hacemos un recuerdo muy especial como cada año a las personas que nos han dejado como Manuel Antonio Antonio Milbraña desde la base de Moaña y recordamos también a todos los que hasta ahora y estos días 24 horas guardan el fuerte y están trabajando. Muchas gracias de verdad a todos vosotros los que no estéis aquí. Agradecemos de verdad de nuevo a las autoridades su presencia. Gracias consellera gracias y gracias especialmente a todos vosotros a todos ustedes por vuestra vocación de servicio y vuestras ganas de seguir aprendiendo y de ser mejores. Disfrutad de estos días lo ha dicho muy bien nuestra compañera de trabajo y de las actividades del Congreso que no os veamos escaparos y disfruten de esta magnífica ciudad y de su entorno. Si alguien va León a darte un beso en el culo que me llame que yo voy a ir también. Gracias. A continuación y para terminar esta primera parte de la acta inaugural tiene la palabra la honorable señora Alba Vergés y Bosch consellera de salud de la Generalitat de Catalunya. Bé, muchísimas gracias Bona tarde Bona nit a todas y a todos Primeramente voy a excusar el muy honorable presidente de la Generalitat de Catalunya por no ser en este acto pero esto me permite poder ser yo así puedo venir yo y es un placer estar en este acto inaugural del 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias este encuentro que es claro ejemplo del compromiso que tenéis los profesionales compromiso hacia vuestra propia profesión pero sobre todo hacia la ciudadanía de nuestro país hacia la ciudadanía de todo el Estado porque creo que esto es importante no olvidar por quién trabajamos mantener y mejorar las competencias como ya habéis compartido y hablado aquí las competencias profesionales es un elemento clave para asegurar el sistema sanitario de calidad que queremos efectivo eficaz y seguro también y el desarrollo profesional es la esencia de las profesiones sanitarias y en ello trabajamos también desde el gobierno de la Generalitat de Cataluña quiero reconocer el hecho de que estéis aquí en Girona y ya hemos hablado de lo bonita que es pero por cierto también es territorio cardioprotegido programa pionero en España en la desfibrilación pública y tres días que podéis pasar aquí que aparte de ir a besar el culo de la leona que de verdad que os lo recomiendo porque es lo que os garantiza poder volver a Girona a Girona que está Girona estimada son tres días para adquirir para mantener para mejorar vuestras competencias profesionales que es por lo que se ha organizado este congreso y muy bien organizado creo que el de mayor asistencia que se ha organizado y aquí en Girona también el congreso más grande que se ha hecho entonces más según se ha dicho y sabemos que todos los servicios de salud en esencial estar altamente cualificado y con formación específica es clave importante y cobra suma importancia cuando este servicio es o puede ser una de las primeras atenciones en situaciones donde la vida está en juego un servicio que salva vidas un servicio donde la decisión la intervención rápida y acertada también serán claves para el ciudadano y por eso desde el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña participamos y no vamos a dejar de hacerlo en todo aquello que incumbe también a nuestros profesionales y a la especialidad y en el proceso que está llevando el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar para estudiar la creación de la especialidad nosotros como no puede ser de otra manera también estamos y estos días que estáis aquí para obtener experiencia habilidades aptitudes conocimientos con un amplio abanico de conferencias de cursos de talleres me gustaría también poder poner en valor ya que me he podido ojear un poco el programa que tenéis una de las mesas que tendrá lugar mañana que se llama mujeres mujeres ¿estáis aquí? mujeres la mujer en urgencias y emergencias recomiendo también a los hombres que asistan en este taller porque quizá os plantearéis cosas que nunca nunca habéis estado en la tecitura de poderos plantear y creo que es recomendable no es una mesa para mujeres se llama mujeres pero es una mesa para que podáis asistir a todas y todos y aunque nos encontremos también es que nos encontramos en un momento también en que ciertas corrientes políticas nos quieren volver a poner en la sombra desde el departamento de salud hemos puesto como prioridad incluir o introducir la perspectiva de género en salud en las políticas de salud para que ciertas enfermedades sean tratadas con esa perspectiva de género quiere decir que construir base científica que también contemple la manifestación de las patologías en mujeres para visibilizar aquellas patologías invisibilizadas como por ejemplo la endometriosis y creo que también tenéis una mesa que habla de la síndrome coronario agudo de cómo mejorar resultados en mujeres porque síntomas diagnósticos y atención es diferente y cuando es diferente puede ser también desigual y ya que he hablado antes de desigualdades pues una de las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad y también en nuestro sistema sanitario como no es la desigualdad de género por eso trabajamos también para que no exista el techo de cristal en el trabajo y tampoco debe existir en urgencias y emergencias y acceso a estos cargos directivos sin discriminación de género porque es de justicia reconocer los roles reconocer la potencialidad que también y el lugar que nos pertenece en los sistemas también de urgencias y emergencias y es relevante poner a las mujeres en la agenda de los programas de los congresos pero también en la agenda política y es relevante también mostrar el hecho de que el congreso es plural donde tienen lugar todas las profesiones implicadas en urgencias y en emergencias donde hay auxiliares técnicos en enfermería y medicina y es también esta mirada a las profesiones sanitarias que hemos intentado desarrollar desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña con un fórum de diálogo profesional que hemos convocado a todas las profesiones sanitarias que estamos elaborando nuevos criterios que nos permitirán disponer a corto a medio y a largo plazo de los perfiles y dotaciones de profesionales que necesitamos para hacer frente a las necesidades de salud de la ciudadanía y vosotros también ponéis en el título y mostráis la gran importancia que tiene el equipo ¿qué es el equipo? los equipos en urgencias los equipos también en las ambulancias son esenciales para el buen trabajo la cualidad y también para poder dar el mejor servicio a la ciudadanía los servicios de urgencias serían incomprensibles sin las energías indispensables entre profesionales y este trabajo en equipo no solo en un mismo servicio sino como sistema como sistema nos ha llevado a unos resultados buenísimos nosotros ya lo han comentado antes impulsamos el Plan U que el Plan Nacional de Urgencias de Cataluña lo impulsamos en el año 2017 y era una hoja de ruta para asegurar la atención continuada que nos ha llevado a tener unas buenas cifras para reducir por ejemplo ingresos con más de 24 horas en urgencias todo y así continuamos teniendo que trabajar muchísimo para que la ciudadanía perciba que la atención no solo es de calidad porque eso ya lo saben sino que está no solo garantizada en calidad y en atención sino también en confort y en el tiempo que la ciudadanía espera por eso nosotros creamos los comités operativos de urgencias y emergencias porque sabemos que todo aquello que pasa en los servicios de urgencias de los hospitales no solo incumbe a los servicios de urgencias de los hospitales sino que viene de un trabajo de sistema y pusimos en estos comités evidentemente a los hospitales a la atención primaria a los socios sanitarios a la atención a las residencias a los padres al SEM y también a algunos servicios de atención domiciliaria que tienen en diferentes territorios y nos pusimos a trabajar coordinadamente para mejorar siempre ir mejorando la atención en urgencias porque hemos visto también este año con una epidemia de gripe que ha sido de las mejores dentro de lo peor que es una epidemia de las mejores en cifras porque la vacunación era acertada y porque ha tenido una incidencia pasadas las fiestas de navidades menos gripe pero aumento de actividad aumento de actividad en los servicios de urgencias que viene dándose año detrás de año de forma sostenida y por tanto nosotros como sistema de salud debemos garantizarnos un abordaje real a eso y no podemos hacer un abordaje real a los servicios de urgencias ni emergencias y no podemos garantizar un buen funcionamiento del sistema de urgencias sin duda sin los profesionales porque el buen funcionamiento viene gracias a los profesionales como vosotros con una profesión con un conjunto de valores que os obliga a crecer constantemente y por eso la organización de este congreso es importante para ello espero que paséis un agradable congreso en Cataluña Cataluña que es un país acogedor que se construye en base a la gente haya nacido donde haya nacido así somos y así seremos aunque la represión no quiera escuchar trabajar el servicio de la gente es la única justicia que no nos podrán impedir muchísimas gracias disfrutar aquí del congreso gracias gracias